Bueno, aquí vamos a revisar lo que sería la diferencia entre la geometría flotante o floating geometry y lo que serían los floaters o mapas flotantes. Ambos son dos formas diferentes de abordar el problema de trabajar pensando en posiblemente tener en un hard surface diferentes tipos de lógicas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una serie de elementos, las que tenemos aquí, por ejemplo, sin necesidad de modelar mucho, utilizamos el concepto de los mapas de normales para poder tener aquí, por ejemplo, una especie de remaches que estarían dentro del modelo sin tener que necesariamente modelar. Como pueden ver, interactúan de manera directa con lo que es la luz, la iluminación y me permite no tener que hacer el modelado. ¿Cuándo se debe utilizar o cuándo no? ¿Cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente utilizarlo? Es conveniente utilizarlo siempre y cuando uno necesite un trabajo pensado, por ejemplo, para gaming, en donde no requiere tanto nivel de detalle y requiere mucho procesamiento. Entonces, digamos que detalles como esos es muy importante, uno podría tenerlos de esta manera, pero por ejemplo, un botón como este, si yo quiero que se vea el volumen, no sería conveniente tenerlo de esa manera. Entonces, es importante tener claridad que se puede utilizar fácilmente para este tipo de detalles, ahorra trabajo y digamos que elimina muchos problemas de geometría que se tendría normalmente de no tenerlo. Ahora, digamos que una serie de características es determinar qué implica el uso de geometría. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la geometría pensada desde el punto de vista de manipular la geometría completamente, lo que nos implica mucha geometrización. Si yo quiero subirle el nivel de detalle, pues tendría que o ponerle un smooth o aplicarle el concepto del smooth utilizando este nivel de geometría, cosa que no siempre es tan, digamos que versátil o no puede funcionar de una manera tan versátil. Hay una manera de generar ese tipo de desarrollo sin tener que estar haciéndole un cálculo tan temprano o si de pronto hay algún tipo de subdivisión que se requiere que se mantenga bajo poligonización y que no se quiere que tenga, digamos, una resolución 3. Eso lo veremos después con respecto a cómo se utiliza eso en términos prácticos. Aquí tenemos otra lógica que es el concepto de la geometría flotante. ¿Cuál es la diferencia acá, por ejemplo? Que si yo en un momento determinado necesito mover esta geometría, pues el proceso va haciendo esto y me puede hacer una distorsión en la malla porque a medida que se va acercando al borde, como podemos ver, se van también manipulando la incidencia de las proporciones del efecto dentro de la dinámica de la forma, lo que afectaría también la textura y por ende tocaría hacer ese tipo de correcciones. En este caso tenemos una geometría de muy alto nivel con una geometría de muy bajo nivel de poligonización y sin embargo, si yo la muevo de todas maneras dentro de este, no se percibe ningún tipo de daño ni deformación, sino que simplemente la puedo reposicionar. ¿Cuál es la ventaja que ofrece? Que obviamente, pues, si son materiales, un tipo material estándar, no hay un cambio de textura, sino que es, por ejemplo, un material tipo metal, pues van a interactuar de una manera muy directa y no va a haber tanto problemática para hacer este tipo de proceso, que se puede trabajar a partir de tener aquí un bevel en medio de una dinámica y ya vamos a ver cómo funciona ese proceso. ¿Cuál es el problema? Que obviamente si hay un cambio de textura o un cambio de volumen se va a notar y funciona muy bien con superficies que estén muy bien alineadas. Si es plana es sumamente fácil de resolver, pero si es curva implicaría posiblemente que tener que extruir o generar una serie de desarrollos que vayan deformando los vértex para darle la sensación del afinamiento. Entonces requiere mucho ese tipo de problema y cuando se genera el mapa de oclusión de ambiente o el ambient occlusión puede generar un conflicto. Aquí tenemos un normal map aplicado a partir del bake o del tostado que se le haría a un volumen, en este caso lo combinamos con un solo objeto y se exporta sobre este y como podemos ver hay una interacción frente a lo que es el volumen y la iluminación estándar. Aquí estamos activando, digamos que los elementos yo puedo trabajar aquí lo que es el ambient occlusión general, pero por defecto en lo que es el render, aquí tenemos el viewport 2.0 que me muestra esto según una visualización que me permite mostrar ese tipo de características para los que son render de punto flotante. Tenemos entonces ese tipo de elemento. Aquí estamos trabajando con un nivel, ahora es un bajo relieve. Aquí tenemos, como puede ver, si no hay líneas, nosotros vamos a ver que si no existe necesidad de sobresalir, no veríamos el detalle del material, sino que lo veríamos de esta manera. Funciona muy bien cuando no hay sombras o cuando se quiere manejar de esta manera, pero pues como podemos ver, si yo activo lo que es iluminación, pues puede generar algún conflicto de las sombras que se genere o sobre todo si notaría si activo el ambient occlusión, pues obviamente se va a notar muchísimo más el impacto que va a tener en la relación. Entonces, eso solamente es como un punto de referencia para generar lo que sería en este caso, por ejemplo, el mapa de normales que se lleva para este punto. ¿Por qué es valioso ese mapa de normales? Porque nos permite construir una serie de características que están determinadas por gamas de color. En este caso, estamos viendo, este es un mapa de normales generado, lo vamos a ver básicamente aquí con el sistema de imagen y podemos ver que es una serie de gamas que nos permite a partir de esas gamas determinar el tipo de profundidad de color con el volumen en correlación. Ahora, ¿qué sucede? Luego veremos ya cuando estemos trabajando materiales por qué es relevante trabajar este tipo de cosas. Hay tres tipos de mapas. El mapa de relieve o boom mapping, el normal map, que también es similar en términos, pero es mucho más utilizado para gaming. Y el displacement map, que nos permite inclusive no solamente simular la textura para que simule como volumen, sino que también interviene y permite generar cierto grado de relieve que no está siendo modelado. Pero eso ya se utiliza mucho más para animación cinematográfica. Aquí tenemos, en este caso, como un bajo y alto relieve, tenemos el modelado generado, pues digamos que desde la geometría, lo que implicaría, si yo tengo que trabajar aplicarle un smooth, implicaría tener que aumentar muchísimo la malla para poder generar un nivel de resolución de alta resolución, lo que puede generar un montón de trabajo, digamos que adicional. O podemos tener aquí, por ejemplo, el mismo tipo de trabajo. Yo le puedo aplicar a esta malla un smooth y sobre esto tener una malla acá de menor índice para trabajar este. Aquí tenemos la exportación que hicimos, el compilado, y cómo nos queda el mapa de normales aplicado en este caso. Ya vamos a ver, digamos, que cómo se hace el proceso de una manera dinámica. En este caso, aquí tenemos la generación de un normal map a partir de, pues, una malla de mayor nivel, una malla de bajo nivel y, finalmente, cómo nos queda el volumen. Otro detalle a, digamos, que a tener en cuenta, sobre todo porque el mapa de normales se crea por la dirección de las normales que vienen desde el ambiente y cómo se construyen con respecto a lo que es la geometría. Es conveniente generar cierto tipo de desniveles en los volúmenes que queremos para que sea mucho más perceptible y realmente genere mucho mayor impacto dentro de lo que es el contraste de luces y sombras que estaríamos generando. Esto nos dio un mapa de normales que yo le apliqué, o sea, lo que hice fue generar un duplicado en el Hypershade. Aquí tenemos la madera lustrada y tenemos una segunda, un duplicado de esta, de esta textura, de este matizador, edit, duplicar, shading network y aquí tengo lo que sería este que lo renombre como madera lustrada florers. Y lo que voy a hacer con ese elemento es, se lo asigne a esta herramienta. Y desde el mapa de V lo que hice fue enfocarme en este punto de acá, en este tipo de segmento. Eso lo vamos a llevar a colocarlo ya a través de la dirección de los mapas de normales, ya vamos a ver cómo funciona esto. La dirección normal es para colocar el ángulo exacto y ya posicionar mis florers y ya con esto, si yo pues ya lo miro, entonces van a ver que el florer interactúa con el nivel de las sombras. Como les digo es un nivel de detalle que no requiere muchísimo, mucha precisión en este punto. Entonces yo puedo jugar con esto de manera que, dependiendo de lo que necesite, pues me va a resolver ciertos temas como si fuese un modelado de mucho detalle, pero aquí pues no tenemos esta geometría ubicada. Entonces cómo funciona el proceso, cómo lo vamos a trabajar, pensemos en lo que sería geometría de este estilo. Entonces vamos a empezar el proceso, voy a seleccionar todo esto, lo voy a agrupar en un solo elemento y a ese grupo lo voy a esconder. Lo voy a decir aquí, entonces le digo a este grupo height. Vamos a tener esto por aquí para ver un poquitico el detalle, pero entonces vamos a partir de cero. Voy a crear aquí inicialmente un cuadrado, lo voy a hacer de esta manera, con shift para que me lo haga aún simétrico en todos los elementos, con d y v voy a poner el punto de pivote en la base para poder que esté alineado con el piso del objeto y simplemente voy a escalarlo un poco. En la parte superior selecciono face y lo escalo simétricamente, aquí tenemos como el primer elemento. ¿Qué pasaría en este caso? Ya voy a sacar un duplicado, voy a sacar una serie de duplicados para que veamos más o menos la incidencia que se tiene sobre este proceso y voy a sacar otros para que ya veamos el alto o bajo relieve de hacer el proceso para pensarlo en el concepto del material. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Voy a crear aquí a partir de la geometría una serie de divisiones. Ustedes saben que uno puede desde el input inicialmente, puedo generar aquí una serie de divisiones, pero ¿qué sucede? Como ya hice unas deformidades, puede explotar el modelo. Entonces lo que voy a hacer aquí para este caso es simplemente utilizar la herramienta de smooth, pero si yo le aplico la herramienta de smooth de manera como viene por defecto, lo que va a suceder es que en un momento determinado, yo le aplico dimension levels 1, esto es lo que va a suceder. Se me va a generar una especie de suavizado dentro de todos los elementos y lo que yo quiero es tener un montón de subdivisiones, pero quiero tenerlas sin que me aplique esa característica. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a trabajar con esta opción, Maya Catmull Clark, y aquí donde dice continuidad lo voy a bajar completamente a cero y que mantenga los bordes duros, los bordes concretos. Le digo en este caso Apply y como podemos ver, lo que está haciendo es simplemente añadiendome la subdivisión o la que yo necesite en un momento determinado, pero sin afectarme la forma del volumen como tal. Es importante que ustedes luego lo reseten, lo pongan en ceros y aquí lo que vamos a hacer entonces por el momento de activar aquí Warframe Unshaded, lo que voy a hacer es seleccionar en este caso esta visualización de la geometría, es decir, no solamente esas caras, voy a mirar que no haya seleccionado caras que no requiero, voy a hacerle un escalar y voy a escalar de manera concéntrica, pero ahora voy a seleccionar solamente los vértices del exterior y voy a escalar nuevamente pero simulando lo que sería un cilindro. Entonces en este punto que tenemos, tenemos claramente que yo necesito que genere una geometría de soporte, entonces puedo hacer esto, puedo hacer esto, voy a seleccionar los laterales, y esto va a ser para aplicarle un bebel pero desactivando el chaflán, que no esté el chaflán dentro del proceso, como vemos acá se nos tomaron unas líneas que no queríamos, estas por ejemplo no quiero que tengan esa subdivisión por ahora, y vamos a eliminar esto, para que el objetivo es generar una geometría de soporte, que ahora que hagamos la subdivisión de alta calidad, pues tengamos la posibilidad de que no me redonde donde yo no lo necesito, aquí lo que voy a hacer es una extrusión, voy a hacerla vertical, ok, aquí hay que tener cuidado con eso, o no coger geometría indeseada, voy a hacerla en vertical, pero aparte de eso vamos a escalar un poco hacia el interior, bajo esta misma lógica es importante coger todos los bordes y vamos nuevamente a aplicar un proceso en donde vamos a eliminar un poco esto, puedo hacerlo manteniendo el chaflán, reduciendo un poco el tamaño y generando por ejemplo esta subdivisión, esto me va a ayudar a tener, y esto sería para generar un proceso en alta resolución, que implicaría por el momento, que si yo aplico el smooth, como lo hacemos tradicionalmente y aumento mucho las divisiones, pues tengo una geometría de alta resolución, pero obviamente con el costo que esto genera tanto en procesamiento, si fuera dentro de gaming o con lo que sería en un caso determinado, el proceso de trabajo que se tendría para renderizado en una película tradicional, pero tenemos aquí un trabajo muy organizado, una malla topológicamente sana, pero que obviamente va a tener mucho trabajo de división si quiero hacer alguna corrección, si tengo que mover esto por algún lado va a haber mucho conflicto, ahí vamos a mirar la segunda opción, aquí lo que vamos a hacer es crear este proceso, voy a crear aquí un cilindro, no lo va a hacer muy alto, y en los inputs vamos a crear que el subdivisión gap sea de cero, voy a enfocarme en borrar, entonces seleccionamos aquí la cara inferior y le damos suprimir, ¿eso para qué?, para que no tengamos ningún problema con respecto a esa geometría innecesaria, ahora nuevamente vamos a trasladar el punto de pivote con D y V sostenido a la base del objeto, eso ya nos tiene este punto, y esto nos va a servir para que ya con V sostenido podamos subir esto y quede realmente nivelado a este punto, ¿cómo hacemos para generar un alineamiento centralizado?, seleccionamos ambos, vamos a modify, align tools, y lo que vamos a hacer es ubicar estos dos puntos y ya quedaron totalmente centrados, ahora, en este caso, ¿cómo vamos a generarle a esto un trabajo de empate que funcione de manera simular?, primero que nada, yo puedo seleccionar la cara superior y escalarla un poco inicialmente de esto, luego voy a seleccionar todos los bordes inferiores y voy a hacer un proceso de extrusión en el que desactivo, en caso tal, la herramienta de simetría y voy a ampliarla de esta manera, simplemente es para tener un impacto sobre el área, ahora, ¿qué puedo hacer yo para resolver este tema?, tomamos nuevamente los bordes, puedo coger también toda la borde superior, bueno aquí hay una manera que sería con Face, le digo control, botón derecho, le digo a bordes y le digo que sea al perímetro y me toma automáticamente todos estos, y con Shift selecciono todos los otros, así me evito tener que hacerlo de una sola manera, entonces voy a aplicarle aquí un Bevel, en este caso voy a meter tres segmentos, y ya puedo lograr un resultado similar, por lo menos en la configuración inicial, ya con esto, yo puedo aplicarle un Smooth, y tendría una malla bastante, digamos que elaborada, pero empata perfectamente, si yo desactivo, en este caso el Waterframe Unshaded, si yo la muevo, pues no hay una incidencia real, no hay que deformar la malla, sino que simplemente va a estar moviéndose en el espacio, entonces aquí ya tendríamos la posibilidad de que depende de esto, que realmente sea algo que tenga que verse, que tenga que estar viéndose de una manera en alto relieve, para que realmente valga la pena hacerlo como geometría flotante, y esto lo utilizamos mucho para hacer Asics, para que nos sirva pues para elementos que de pronto nos requieren un nivel de detalle tan elaborado, con el que no interactuar el personaje de una manera tan directa, pero que requieren cierto nivel de detalle como tal. Ahora, como lo pasamos a un mapa de desplazamiento, como llama mapa de normales perdón, y que esto nos genere esa sensación de tener que tener toda la textura generada a través del volumen, entonces lo que vamos a hacer es, voy a duplicar este objeto, y lo voy a combinar, pues para que no haya ningún inconveniente, le voy a borrar el historial en este caso, simplemente lo voy a poner encima de este otro objeto, que es importante tener en cuenta, cuál es el objeto base, en este caso es el objeto base del PQ, lo voy a cambiar en este caso, lo voy a llamar Base01, para que lo identifiquemos fácilmente, y el que acabamos de crear, lo llamamos en este caso Proyección01. Eso ya nos va a permitir resolver ciertos temas, uno es donde está ubicado, lo que sería el objeto que va a tener el mapa de normales encima, y quién se lo va a generar. Para eso, vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos el objeto que va a ser la base, vamos al, en este caso, menú de Rendering, y voy a buscar en el menú Lightning & Shading, la opción de Transfer Maps, esto, la transferencia de mapas, es donde vamos a trabajar, como parte del proceso, entonces digamos que yo tengo seleccionado, él aparece por defecto, o si lo selecciono, le digo App Selected, aquí tendríamos lo que sería el nombre del objeto, el tipo de mapa que se va a crear, y que queremos que visualice, si solamente la malla, solamente el alcance y el impacto, o ambos, entonces yo puedo tener aquí ambos, como pueden ver, hay un pequeño desfase, este área rosada, lo que nos está dando es, el alcance que va a tener de la proyección que quiere extraer del otro objeto, que va a convertirse en el que genere la simulación de la textura, entonces, para esto, voy a seleccionar solamente aquí, el Envelope, y voy a aprovechar para ver si me alcanza o no, si no alcanza, yo tengo aquí la posibilidad de aumentar el porcentaje, y nuevamente, reubicarlo, de manera que termine cubriendo el área de impacto que yo quiero, que objeto es el que va a terminar siendo acá, donde hicimos Source, vamos a decirle que me seleccione el que acabo de seleccionar, me va a preguntar que tipo de mapas tenemos, por el momento nos vamos a preocupar del mapa de normales, en el mapa de normales, le voy a decir que sea un tipo de extensión que yo quiera, y le voy a decir, por ejemplo, en este caso, que me lo llame B7, por ejemplo, y va a quedar guardado dentro de mi carpeta de imágenes, y vamos a mirar aquí que sea tangent space, que cree un nuevo shader en el proceso, le damos un mapa, una resolución, una buena resolución al mapa, y le decimos que una cualidad puede ser baja o media, para poder hacer el proceso, ahora, aquí hay un tema alrededor de lo que es el mapa UV, eso ya lo vamos a ver posteriormente, pero ahí necesitamos como crear la lógica, ahorita lo vamos a ver con este objeto de acá, para poder hacer el mapa UV con mayor precisión, ya lo vamos a ver, entonces le digo, en este caso, antes de empezar el proceso, me aseguro de haber guardado, bake and close, y aquí va a empezar el conteo, y aquí va a empezar el conteo, aquí va a ser 거의 2 veces al mundo del impairo, pero en este caso, Mittebrado un clic y ya lo powerlo, lo mucho leo queda, así como esa figura, pues el Gabi y le11imes, la verdad que la persona, todas las limitacionesский, y como lo fromage. y como esto que dice, Gracias. Gracias. Gracias.